¿Cómo se ha desarrollado el desarrollo de la naturaleza? Poco a poco mis construcciones, mis motivos para trabajar se fueron haciendo más y más complejos, de manera que muchos de mis amigos y la gente que venía a ver mis trabajos en el estudio siempre me decían que estaría bien también para mostrar la naturaleza de mi trabajo que mostrara las instalaciones que servían de motivo para crear mis pinturas y mis dibujos. Y a mí eso siempre me había parecido una cosa un poco tramposa, como que yo no era del todo responsable de la naturaleza misma de esos objetos que yo dibujaba. Y poco a poco los fui manipulando levemente hasta que la intervención en los objetos que eran mi referente, se fue haciendo más y más profundamente. Un día, así como resultado de la experimentación, encontré una materia que producía superficies de pintura con un secado muy peculiar y que tenían un acabado lustroso que a mí me interesaba mucho. Me propuse crear una materia lo suficientemente consistente y resistente como para que llegase a independizarse del soporte, es decir, dejara de servir como materia de pintura y se convirtiera en una materia en sí misma capaz de expresarse por sí misma sin ayuda de ningún soporte. Y fue así como empecé a crear las primeras superficies independientes escultóricas con esta materia. Y entonces creé esta instalación que se trata de unos objetos parcialmente destruidos por la acción del alquitrán. Son como grandes contenedores con apariencia de objetos cotidianos que se convierten en eso, en contenedores de una materia oscura que los destruye desde dentro. El conjunto de esta instalación es lo que se va a mostrar en el Centro de Arsanta Mónica el día 5 de mayo, junto con otra exposición conjunta que se hace en la Galería Trama en la que muestro un conjunto de más de una docena de dibujos de gran formato que yo he ido desarrollando a lo largo de dos años después de construir esta instalación, moviéndome por entre estos objetos con diferentes luces y con diferentes efectos de sombras y de presencias más o menos manifiestas. He ido entreteniéndome en las peculiaridades, la cantidad de grietas y de partes semidestruidas de estos objetos porque creía o sentía que tenían un universo propio, que podían mostrar un aspecto novedoso y a la vez tal vez inquietante o obsesivo de estos elementos. Y en esa atmósfera propia que crean he estado desenvolviéndome de forma obsesiva durante los últimos 20 meses. Gracias. 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 Gracias.